Hola, para los que todavía no lo sabían, mi nombre es París y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a estar haciendo algo un poco diferente a lo que he estado haciendo en otros videos. Hoy voy a enseñarles cómo es que yo uso los Jordan 1. Les voy a enseñar con tres colorways diferentes para que se den algunas ideas. Antes de pasar a los outfits, les voy a decir de algunos datos curiosos que posiblemente ustedes no sabían sobre el Jordan 1. Peter Moore fue la persona que hizo el logo de Jordan. Michael Jordan en realidad era muy fanático de Adidas y Converse. Estaba más enfocado en esas marcas y le llamaban más la atención. De hecho, él estaba esperando un patrocinio de ellos y Nike fue el que llegó primero. Pero las otras marcas no le ofrecieron ningún trato muy interesante como el de Nike, que decidió irse con ellos. Y es que aparte, para convencerlo, Nike le prometió su propio modelo, que es el Jordan. Otro dato que a mí me parece súper interesante es que el Jordan cuando llegó rompió todos los códigos de vestimenta. Ya que Michael Jordan los usaba al jugar y como sabemos en esos tiempos las reglas eran muy muy estrictas. Y no dejaban que los tenis de los jugadores tuvieran muchos colores. Podían ser blanco con poquito rojo o cosas así, pero no podía predominar otros colores. Entonces, esto fue considerado como un acto de rebelión. El último es que en el 84 Michael Jordan ya estaba usando los Jordan 1, pero no salieron a la venta hasta en el 85. El último es que en la venta hasta en el 85. El último es que en la venta hasta en el 85. El último es que en la venta hasta en el 85. El último es que en la venta hasta en el 85. Lo que en la venta hasta en el 85. Gracias por ver el video. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video y que les sirvan estos outfits de inspiración. Es totalmente mi estilo, así es como yo los uso en mi día a día. Y pues nada, espero que se suscriban, que dejen su like, su comentario de si les gustó, si lo van a aplicar o todo. Ya saben, yo leo todos los comentarios. Igual si gustan seguirme en mi Instagram, estoy contestando todos los mensajes siempre y pues cualquier duda se las puedo resolver. Adiós. Gracias por ver el video.